¡Ay, mierda! ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! Empezamos esta crónica de viaje, algo bastante inusual en este canal. Vamos para la Medellín, allí. No voy solo, voy muy bien escoltado con este gran personaje. DJ Killer, Javier Muñoz. ¿Cómo vamos? Hermano, ¿cómo vas? Mega viaje para hoy, ¿no? Sí, bien bueno. Es un epic vlog porque la verdad, en lo personal, yo no conozco esta ciudad. Vamos para Medellín. Cuando lleguemos allá en sitio, se darán cuenta de lo que estamos hablando ahora que estamos en la expectativa. Entonces, no se pueden perder. Vamos a arrancar dentro de poco. Ahí está nuestra aeronave dispuesta para llevarnos y dejarnos en Río Negro. Con suerte estaremos aterrizando en cuestión de una hora. Entonces, Killer, ¿expectativa para hoy? ¿Qué nos tiene para contar? ¿Qué se tiene preparado para la noche de bien bueno hoy? Siempre la improvisación en el momento. No se hace, se prepara. Exacto. La música está ahí, la experiencia ya está. Y es contar la historia de acuerdo al mood y a la... Como vaya fluyendo. Como fluya. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Entonces, aquí empezamos esta crónica, apenas arrancando. Ya saben, pendientes ahí. Nos estamos viendo. Keep it up. Segunda etapa, estamos aquí abordando. Estamos sentados aquí en las sillas próximos a salir. Saludo grande aquí a Alejandra, nuestra otra invitada del día. ¿Algunas palabras? No dice. No dice. No dice que el que cae o torne. Nuestro amigo Killer escogió la ventana ahí. Espera el panorama de allá. Yo aquí en el pasillo, ¿por qué? De verdad, un rebueno por aquí. Seguimos aquí en la crónica. Yo tengo este cubrebocas ya, seriamente y... ¡Escuela, escuela! ¿Se ve una chimba de eso? No, aquí ya. Aquí el lete. El tiro está rayado. ¡Qué rico! Hemos aterrizado por exacta una de la tarde. Muy puntual, bastante movido para mi gusto. Estamos en Río Negro, Antioquia. Un aeropuerto muy bonito, climático. Así que seguimos en esta crónica de viaje. Ya pisamos que van, que que necesito. Aquí estamos ya próximos a encontrarnos con Lucas Piedradita. Es uno de los organizadores del evento. De Bien Bueno. Él es de Sonido Fabricato. Un colectivo de aquí de Medellín. Que es muy haustero. Hacen muy buena música. Compartimos muchas cosas. Pero hemos tenido oportunidad de vernos. Y esta es nuestra primera vez. Y nos han traído en Double Pack, como dice. William, no me imaginas. Double Pack. It's a triple pack. Bueno, que ya no toca, pero nos va a asistir. Es un apoyo importantísimo en varias sesiones que hemos estado. Nos recibe J Balvin en Medellín. Imagínense. Es algo importante. Bueno, vamos a salir. Vamos a encontrarnos con Lucas. Y ya les estaremos contando. Bueno, aquí en el encuentro con el señor Lucas Piedradita. ¿Qué gustas, hermano? Un placer, Cedote. Qué bueno, hermano, tenerlos por acá. De tanta charla y tantas cosas. O sea, el fin se pudo. Imagínense cuándo te has visto. Aquí estamos, hermano. Un gusto a eso, mi hermano. Igualmente, Oscar y Javier también. Bienvenidos todos. Aquí estamos aquí, amigos. Aquí con nuestra amiga Alejandra. Aquí registrando estos momentos. Nunca te has visto, la verdad. Sí, sí. Total novedad. Uniendo. Exactamente. A verles residuos. Listo, mi hermano. Estamos acá, ya en el lugar. Ya van a verlo, ya van a verlo. Con Lucas Piedradita. Con un merecido escándalo. Aquí cervecita, suave. Buena mousse, buena hoja. Ustedes cuentan, hermano, ¿cómo va la vaina hoy? Súper bien, hermano. Esperando la magia que ustedes van a desplegar acá. Con gusto, con gusto. Nada más que decir. Bueno, vamos a darle. Vamos, vamos. Vamos, gusto. Hola. Vamos, gusto. Vamos, gusto. Segundo día de esta crónica. Ya el día de regreso, después de haber sobrevivido a una fiesta impresionante. En todos los aspectos, una calidad de organización increíble. La locación impresionante. La locación impresionante. El público. Gracias a la experiencia que he tenido, no puedo desconocer que he tenido muchas oportunidades de tocar con públicos maravillosos. El de acá de Medellín, para mí, en Colombia, en Colombia, la gente de Antioquia y de Medellín también, concretamente, tienen un altísimo nivel regional muy fuerte. Y no quiere decir con eso que no acepten lo de otros lugares del país, sino que son excesivamente orgullosos y exigentes con todo lo que venga fuera de sus fronteras. Y yo sentí en el público, en la fiesta de anoche, una receptividad impresionante. Y la conexión con ellos fue algo que yo sé que me va a llevar a las lágrimas cuando llegue nuevamente a casa. Donde ya viene esta descarga de emociones. Después de haber vivido una avalancha de emociones impresionantes que, les confieso, nunca había tenido en mi vida. O hacía tiempos, no lo hacía, que no lo recordaba. Por lo menos no con la música. De ahí que esté realmente en un momento un poco extraño. Aún no melancólico, pero sí sé que eso va a llegar. Este día empieza así, en el cuarto de nuestro Airbnb. Donde cómodamente estuvimos alojados. Anoche fue una noche bastante tormentosa en Medellín. Cosa que me encanta, porque me encantan los días así. Y qué rico despertar con esta Medellín, que era también la Medellín fresca. La Medellín fría, porque la Medellín que me recibió ayer fue de un trópico impresionante. Hace tanto calor como en Cali, así que fue llamativo ese aspecto. Ahora, más adelante, sí trataré de registrar detalles del regreso a casa. Y desde el aeropuerto José María Córdoba de Medellín, vamos terminando y concluyendo un poco toda esta aventura que vivimos desde ayer. Acá con nuestros compañeros de viaje y de set. Sobreviviendo a una noche bastante agitada. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? ¡Oh, buenísimo! Conclusiones de la noche, ya que estamos... No, muy bueno, muy bueno, que repita. Bien bueno, ¿no? Sí, muy bueno. Así que vamos a seguir registrando partes del regreso y vamos ahí a estar conectados. Recorriendo el emblemático corredor del aeropuerto José María Córdoba, donde están las puertas. Esto es muy clásico, estos arcos que hacen tan particular este terminal aéreo. Ahorita les muestro el detalle, pero ya todos ustedes, muchos lo conocen. Pero me llama mucho la atención esta forma semicircular, que es toda una marca del aeropuerto José María Córdoba, El Río Negro que sirve a la ciudad de Medellín. Vamos de regreso. Estamos próximos a despegar, por favor verifique que el ciclo de seguridad esté abrochado y ajustado. El respetar del asiento en posición vertical. La persiana de la ventana completamente abierta. El equipaje de manos de seis individuales en la secundaria. ¿Habéis mencionado a Murdoch? ¿Murdoch? Si está volviendo, entonces estamos muertos. Hazlo fácil. Aquí estamos en Palmira, en el aeropuerto. Un saludo para todos, gracias por vivir esta clónica, de verdad. Los quiero mucho, Alejandra, mil gracias. Gracias por la paciencia y por el apoyo emocional y en todo sentido y musical. Bailó toda la noche. Entonces, conclusiones de este viaje, ya que hemos llegado nuevamente. Quila. ¿Qué me va a volver? ¿Qué se repita? ¿Qué se repita? Repita, prometido. Gracias, repita. Señores, muchas gracias. Estamos hablando. Desde una aeronave. Me despido por hoy. Hasta un próximo video. Y sigan aquí conectados. Muchas gracias. 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 Gracias.